Yo vivo el respeto en la IUS, respetando nuestros compañeros, profesores, así mismo los cargos que contengan cada uno, respetando los diferentes pensamientos que puedan abarcar mediante su trayectoria, ya que todos nos pensamos de igual manera. Yo vivo el respeto en la IUS cuando participo de las actividades institucionales, cuando tengo respeto por las diferencias, cuando tengo sentido de pertenencia por la institución. Yo vivo el respeto en la IUS, haciendo un buen tratamiento a los estudiantes, atendiéndolos, escuchando todas sus inquietudes, dándoles respuesta oportuna a las inquietudes que ellos manifiesten. ¿Cómo vivo el respeto en la IUS? Lo vivo cuando respeto a las personas, cuando las llamo por su nombre, cuando atiendo a las personas, no solamente de la institución, sino también de las personas externas, cuando reconozco las diferencias.